Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar. Y la mirada en el cielo para encontrar. Que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida familia Valora. Estamos nuevamente transmitiendo desde la ciudad de Celaya para todos ustedes y la radio que fortalece a la familia. Es un gusto saludarles y les damos la cordial bienvenida. Y les recordamos nuestros teléfonos de Valora aquí en Celaya para quien quiera agendar una cita. Pues ahí con todo gusto les atenderán. El número es 461-171-6686. 461-171-6686. Y también les compartimos los teléfonos de Valora, Guadalajara para también, si gustan agendar una cita, pues ahí con gusto los atienden. 3-333-614-7224. También el teléfono 33-1201-9565. Al igual al teléfono 33-333-4349-92. Y por último, 33-31-24-39-29. Y pues bueno, también les queremos dar la noticia que ya viene nuestro evento anual de Valora. En donde los invitamos a fortalecerse con los dos pilares del éxito en la vida cristiana. Que son la oración y la formación. El tema, inteligencia emocional para la familia. Impartido por nuestra fundadora, Lupita Venegas. También, y lo mejor de todo, pues la adoración frente al Santísimo Sacramento. Anoten la fecha, es el próximo 3 de octubre del presente año 2024 a las 7 p.m. Para mayores informes, tenemos el teléfono disponible 33-31-24-39-29. Se los repito, 33-31-24-39-29. Y bueno, pues nuevamente con ustedes para retomar el tema que habíamos dejado pendiente hace 15 días. Que es el niño interior, mito o realidad. Y pues bueno, habíamos visto que algunos expertos coinciden que los primeros años de nuestra vida son los que van formando nuestro carácter. ¿Sí? Que nos van formando nuestra personalidad. Entonces, pues lo que pase en estos primeros años va a determinar nuestra etapa adulta. ¿Sí? Entonces, vemos cómo este niño interior saludable y espontáneo, pues también puede sufrir traumas que van a influenciar en la vida. ¿Cómo? El abandono, la indiferencia, cómo fomentaron nuestra autoestima, con qué palabras fueron fomentadas, ¿no? Y pues ahí vamos determinando cómo la persona en su edad adulta, pues reacciona ante ciertas circunstancias. Entonces, es importante que pues vayamos también nosotros poder identificar qué heridas tenemos, qué heridas se tienen de esta infancia. A lo mejor papá o mamá no nos supieron decir una palabra de aliento y pues eso hoy nos motiva a tener una baja autoestima o creer que nosotros no podemos hacer las cosas. Entonces, es importante detectar este tipo de heridas o a lo mejor una herida de apego. Por el abandono también, entonces hoy demandamos esa atención a una persona que también puede traer sus heridas, más en el matrimonio. Muchas veces hay problemas que resultan en nuestras relaciones precisamente porque no identificamos nuestra historia y pues cuando el otro reacciona de una manera o no nos contesta el teléfono pronto o no nos dice en qué lugar está, pues nosotros reaccionamos y reaccionamos a veces de alguna manera inapropiada, pero es porque estamos demandando la parte del niño interior que nosotros pues buscamos o buscábamos esa atención. Y veíamos cómo reconocer qué se encuentra dentro de mí y pues bueno, es a veces complicado, ¿verdad? El reconocer estas partes. Y lo vemos con nuestros comportamientos y nuestros sentimientos cuando tenemos relaciones emocionales, pensamientos o comportamientos automáticos. Muchas reacciones a veces son automáticas, a veces son de una... mecánicamente las hacemos, ¿no? Entonces es importante que también podamos ir reconociendo estos daños, ¿sí? Hay veces que los vivimos de una manera desproporcionada a la situación que estamos viviendo. Es por eso que tenemos que ir revisando paso a paso cómo fue nuestra niñez. Entonces, también podemos tener las creencias, ¿no? Creencias mal inculcadas, mala adecuadas, ¿sí? A lo mejor un miedo excesivo a ciertas circunstancias fue por algo inculcado, ¿verdad? Este, algo que no fue... no es tan real, pero a nosotros se nos hizo o se nos dijo que iba a pasar algo más grave. Recuerdo varios, varias personas que se han acercado a platicar conmigo que muchas veces así se identificaba a este niño cuando... Cuando le decían, este... es que si salimos a... a carretera vamos a sufrir un accidente. Entonces el niño se queda... se queda en ese... en esa etapa del salir, me va a ocasionar un problema, me va a ocasionar algo malo. Entonces, también es una creencia que... que pues no es... no es la correcta. El niño interior, también veíamos que el niño interior aparece cuando lo que ocurre en el presente activa las vivencias y experiencias emocionales difíciles de nuestra infancia. Y pues esto es verdad, es lo que... lo que decíamos. Hay veces que también una circunstancia, un momento activa a esa parte de este... de este niño interior dañado, de esta experiencia viva que teníamos, ¿no? Y pues hay que... hay que reconocerla y... y sobre todo, no nada más reconocerla, sino tratarla, tratar esa parte, ¿sí? Estas experiencias se han quedado congeladas en redes neuronales aisladas de nuestro cerebro y que nuestro cerebro lucha por liberar. O sea, hay muchas veces que no nos damos cuenta que algo lo activa, ¿sí? Porque esa herida quedó... quedó oculta, quedó encapsulada. Es como cuando... no tenemos recuerdo de algo, ¿verdad? Pero lo activa. Una circunstancia, un... es más, un comportamiento de otra persona, una situación de riesgo. Entonces, se activan esos... esos mecanismos en que se activa y ya, este... entramos a ese... a ese patrón de sufrimiento, de... de dolencia. Y luego veíamos que aquello que no... que no... no podríamos nombrar, no podemos sanar, ¿sí? Cuando nosotros no podemos darnos cuenta de las situaciones pasadas, este... pues difícilmente nos va a hacer posible el sanar. Difícilmente va a ser posible el... el... traerlo al presente para que... para poder tener una... una... una salvación. Y ya, ahorita también estamos en espera de... de mi compañera, este... me está mandando un mensaje. Para que también ella pueda agregarse y comentarnos estas partes que estamos repasando. Sí, entonces, eh... es lo que veíamos... y... como les comento... pues hay que... hay que... hay que traer... eh... estos recuerdos... a veces no es grato, ¿verdad? traer recuerdos dolorosos... pero hay que ponerlos... este... eh... hay que ponerlos en... en... en práctica... eh... hay que ponerlos en... 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 en este contexto del... del... del presente para poderlos ir sanando, ¿sí? Porque si los dejamos ahí... y los... y los... y los... y los... y los seguimos archivando... pues esto va a seguir continuando. Es más, hay... hay personas que... que no quieren ni tratarlo... ¿sí? por lo... precisamente por lo doloroso que es... ¿sí? Pero tenemos que tomar conciencia... conciencia de lo que ocurrió... realmente... en nuestras etapas... infantiles... desde el punto de vista de un... del niño... o de... o de la niña... ya que a veces tendremos... tendemos a... racionalizar... minimizar... negar lo que ocurrió... y pues era lo que les decía, ¿no? Muchas veces... este... pues vamos... vamos... este... negando... ocultando... eh... poniendo pretexto... para las situaciones que vivimos... es más... muchas veces está justificando... ¿sí? justificamos... eh... la agresión... del trauma de... de este... de ese momento vivido... ¿cómo contactamos con el niño... o la niña interior? Debemos tener presente... que este niño... o niña interior... está... y estará siempre... en cada uno de nosotros... puede que sane... que se transforme en el... en el... proceso de cuidarle... y conocerle... pero siempre se expresará dentro de ti... o sea... este niño... está... este... este niño herido... este niño... eh... con algún trauma... pues siempre se va... estar... este... manifestando... ¿puede ser sanado? ¿puede ser sanado? claro que puede ser sanado... y sobre todo... este... acudiendo... eh... a una asesoría... acudiendo con algún experto... y sobre todo... este... también acudiendo... pues a nuestro Señor... ¿verdad? a Dios... a... a Jesús... recordemos que Él sana... sana cuando nosotros... también nos damos cuenta... de que... pues necesitamos ser sanados... muchas veces acudimos... a... a querer sanar... y pues no... 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 no nos... no nos... abrimos del todo... a esa sanación... entonces... pues... está... estamos... en... en esa espera... y pues bueno... le doy la bienvenida... a mi compañera... hola... ¿qué tal compañera? buenas noches... hola compañero... buenas noches... buenas noches... a todos los que... nos están viendo... perdón... la... la... pero algo sucedió... si... el internet... luego... luego nos juega... pasadas... eh... muy... muy difíciles... que ahorita que... y ya se... se congeló... mi compañera... esperemos que se reestablezca... el... el... eh... su internet... y pues seguimos... eh... nosotros... repasando esta parte... ¿no? eh... decíamos que hay que revisar nuestra historia... hay que... hay que ser... real... o realistas... ante toda nuestra historia... si... hay que... hay que poner... cada etapa... de nuestra vida... para identificar esas... esas partes dañadas... esas partes que... que contienen algún daño... si... y poderlas... trabajar... les digo... lo mejor es ponerlas en manos de... de nuestro señor... este... y pues... así llevarlo... a cabo... eh... listo compañera... ya estás nuevamente con nosotros... si nos escuchas... no... creo que... su internet está fallando... en mucho... adelante... 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 compañera... si... si me escuchas bien... bueno... como les decíamos... esto... de esto... de la tecnología... pues... a veces... hay más cuando... hay... este... problemas de... con... con... alguna lluvia... viento... todo esto... nos... nos trae... retrasos en las señales... o... desconexión en las señales... pero bueno... seguimos... tenemos que detectar... qué es lo que pide... cómo le pide... nuestro niño interior... nuestra niña interior... estas necesidades... verdad... estas necesidades... eh... que... que deberíamos de... de tener... eh... lo que nos pide... el niño o la niña... eh... si me escuchas compañera... no... sigue con problemas... bueno... esperemos que... que... que podamos tenerla... pronto... también tenemos que ser conscientes... de que no siempre... pedimos... lo que realmente necesitamos... si... muchas veces... desplazamos... lo que necesitamos... hacia otro lugar... es decir... pedimos algo... cuando realmente... necesitamos... otra cosa... muy diferente... normalmente... lo que pedimos... la mayoría... es que el otro... haga algo... necesitamos... que nos miren... que nos escuchen... reconocimiento... compañía... etcétera... ahora sí... compañera... ya nos escuche... bueno... ya te... ya me escuchas... sí... yo sí te escucho... pero creo que... que tú a mí no... sí... se corta... se estaba cortando mucho... esperemos que... que puedas... pues llegamos... ya ahora sí... ya le di un resumen... a... a lo que vimos... la semana pasada... estamos ya... por... por continuar el tema... estábamos viendo... eh... que pues muchas veces... pedimos... lo que realmente... muchas veces no... no siempre... pedimos... lo que realmente... necesitamos... verdad... lo desplazamos... entonces... ahí... ahí nos quedamos... ahorita... ah... ok... gracias... compañero... sí... este... bueno... pues ya... después de esta reseña... que tú les... hiciste a las personas... que nos están acompañando... en este momento... y de lo que habíamos... platicado... ya en días pasados... este niño interior... no es un mito como tal... es una realidad... y tenemos que aprender... a reconocerlo... a hacerlo... como parte de... nuestra vida... a abrazarlo... a cuidarlo... a protegerlo... procurarlo... y sobre todo... sanarlo... desde que entendemos... la... la necesidad... de que se haga presente... en un nuevo momento... de nuestra vida... esto puede suceder... en cualquier... eh... a quienes se les desata... decíamos también... eh... se les hace más bien... visible... o presente... en edad temprana... media... eh... este... eh... cuando estamos ya... adultos jóvenes... o cuando ya somos adultos mayores... ¿no? entonces... es importante... darle... entrada a nuestra vida... reconocerlo... abrazarlo... validarlo... y ayudarlo... que crezca... junto con nosotros... que no se quede... como ese niño... que aprenda... a validarse... y que aprenda a ser feliz... porque finalmente... es parte de nosotros... ¿no? pero bueno... decíamos entonces... que... eh... cómo lo... lo podemos... eh... hacer... cómo lo podemos tratar... cómo lo vamos a manejar... cómo... eh... tenemos que reaccionar... de alguna manera... ante este niño... que se hace presente... en nuestra vida... como ya decíamos... es importante... que lo aceptemos... que lo tratemos bien... porque es muy frecuente... que les demos... nos citamos... eh... cierto rechazo... hacia este pequeño... que lo veamos... como que somos personas... inmaduras... que no tenemos... eh... esta... eh... madurez suficiente... para resolver los problemas... y que... de repente... nos... nos reconocemos... que somos caprichosos... somos voluntariosos... pero es... es más bien... que no hemos terminado... de dejar que este pequeño... nos enseñe... esto que vino... a darle... eh... a nuestra vida... en este momento... no puede ser alguna situación... con nuestra pareja... con nuestros padres... en el trabajo... en alguna otra... forma... pero se viene a ser evidente... alguna situación... que nos marcó... en el pasado... platicaba yo... hace... este... unos días... con algunas personas... que acuden... a nuestra salita de escucha... que a veces... la forma en la que reaccionamos... con el esposo... con los papás... es por algo... que nos sucedió... en el pasado... y entonces... empezando a hacer recuento... de todo esto... echándonos un clavado... al baúl... de los recuerdos... y de la memoria... pues algunos... o la mayoría... reconocen... que se sintieron... invalidados... por algún comentario... que en algún momento... les hizo papá... mamá... o el cuidador... esto de... que no eres suficiente... no vales... eres un tonto... esto no lo sabes hacer... quítate a ver... yo lo hago mejor... entonces... todo esto son detallitos... que nos van marcando... y pues... obviamente... nos van haciendo... que tengamos... este problema... con nuestro niño interior... entonces... es importante... ya decíamos también... que reaccionemos... desde este niño... no lo queramos... justificar... como los adultos... que somos ahora... por... si... como decía mi compañera... no hay que justificarlo... si... lo que somos ahora... y esto nos... nos lleva... a... perdón... adelante compañera... bueno... eh... se volvió a congelar... este... entonces... lo que decía... si... no hay que justificar... nuestra forma de actuar... ¿verdad? ante el comportamiento... porque... esto... como dice... nos lleva... a las relaciones... a las relaciones... que... que... se complican... con el otro... eh... como lo pedimos... como... 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 le damos al otro... la importancia... ¿no? de... de llevar a cabo... eh... te seguimos escuchando... compañera... ay... perdón... es que... está empezando a llover... aquí... y yo creo que es esto... de estas líneas del internet... ¿no? así es... eh... esto... las respuestas... de... de cómo... acercarnos... a este pequeño... siempre se encuentran... dentro de cada uno... de nosotros... es difícil... a veces... sí... creo que... creo que sí va a estar complicado... hoy su conexión de... de la compañera... este... y pues bueno... sigamos... y lo que... lo que decíamos... es difícil... el reconocernos... adelante... perdón... parece que estamos jugando... eh... obviamente... eh... las personas... eh... que se encuentran... a nuestro alrededor... a veces no son... eh... suficientemente empáticas... con nosotros... y no logran entender... el porqué nos... bueno... si nosotros mismos... no logramos entender... porqué nos comportamos... de tal cual forma... pues mucho... entonces... es importante... que nosotros... ante todo... nos validemos... y nos demos... eh... ese... ese... sí... sí... lo que decía mi compañera... que es importante... la validación... y darnos esa oportunidad... porque como veíamos... y yo les comentaba... si no reconocemos... lo que hay mal en nosotros... pues no nos damos la oportunidad... al sanar... si no nos damos esa oportunidad... al sanar... pues nuestras relaciones... con... con el otro... pues se van a ver complicadas... no... se van a ver... este... a veces... este... lastimadas... sí... porqué... porque pues desplazamos... desplazamos... esta... de forma... a veces hasta automática... sí... nuestras... nuestra... nuestro niño interior... este... lo desplazamos... y lo... y lo complementamos... con la herida... sí... muchas veces... ay... es que me vio... de una cierta manera... o ay... es que me habló... de un cierto tono... sí... lo que decía mi compañera... al... en un momento dado... eh... esto puede ser... por la validación... de papá o mamá... eh... o la relación... con los hermanos... sí... entonces... tenemos que darnos esa... oportunidad... a conocer... cuáles son nuestros... nuestros... nuestros momentos... nuestros... estados de... de dolor... o... o... de estas heridas... para ver que a veces... reaccionamos... eh... de forma... muy... automática... sí... este... nos ponemos a veces... tristes... nos ponemos a veces... este... eh... castigamos al otro... sí... eh... entonces... pues... pues tenemos que... que ver... este... esa parte... en el que... pues... estamos dolidos... ¿no? eh... nos sentimos vulnerables... débiles... porque no identificamos... en... en relación al otro... eh... adelante compañera... estábamos viendo cómo... cómo estas... estas relaciones... eh... o estas heridas... nos afectan con el otro... y a veces reaccionamos de forma automática... automática... con los demás... sí... claro... este... todo esto nos hace reaccionar... pues... con ciertas inseguridades... con muchas dudas... nos incapacita inclusive para tomar algunas decisiones... nos da miedo o terror... a ser abandonados... porque eso nos... nos ha sucedido frecuentemente... en la infancia... ¿no? este... creamos una dependencia emocional... somos agresivos... hacia nosotros mismos... y hacia otros... este... hacia todos aquellos que estén cerca de nosotros... obviamente... esto le podemos sumar que tenemos una falta de autoestima... y una falta de asertividad... o sea... no somos capaces de decir al otro... lo que siento... lo que pienso... lo que quiero... porque no es... no ha sido validado... y ni siquiera yo me he atrevido a validarlo... ¿no? entonces... de ahí la importancia... de que nosotros tengamos... podamos vivir... este niño... interior... darle voz y voto... empezar a validar lo que siente... como... como niño... y no justificarlo como el adulto que soy en este momento... sino como el niño que fui... y darle las razones suficientes a ese niño... para que pueda entender el porqué está sucediendo todo esto... ¿no? y obviamente... pues esto nos va a ayudar... de alguna forma... pues a sanar... y bueno... algunos de los pasos que tenemos para sanar a este niño interior... pues el primero tendría que ser... que tenemos que ser conscientes de que tenemos una herida... obviamente de la infancia... que nuestro... que generalmente nuestro yo adulto... desde este momento... pues no valida o descarta estas heridas... no les da el valor... este... con ciertos pensamientos... así como que... pues esto no es gran cosa... no fue tan malo... no es para tanto... o sea... lo vamos minimizando... ¿no? es un mecanismo de defensa... que nuestra mente realiza para protegernos... pero ¿qué podemos hacer? pues exactamente todo lo contrario a todo esto... ¿no? tenemos que escuchar con empatía... nuestra emoción... darle la importancia y valor a esa herida... que está saliendo... para decirnos algo que tenemos que trabajar... otro paso para sanarlo... pues es escuchar el dolor de ese niño o niña interior... cuando algo nos hace mucho mal... y la tristeza de nuestro niño que llevamos dentro... se desata... ¿no? es importante escuchar... frenar lo que estamos haciendo... y concederle el tiempo necesario... y el tiempo que... que sea... este... eh... el correcto pues... para escuchar... porque a veces lo queremos hacer... tan rápido... que no damos este tiempo... esta oportunidad... de... de sanarlo... ¿no? como que lo... lo ponemos muy superficial... y cuando llegamos a este punto... pues obviamente el trabajo que hagamos... pues será de la misma manera... superficial... y no dará los frutos que necesitamos que... que nos den... ¿no? a veces esto nos genera mucho miedo... y mucho dolor... pero pues... eh... es parte del mismo proceso... ¿no? es atrevernos... a darle voz y voto a ese pequeño... pues para que podamos ir sanando estas heridas... ¿no? otro de los pasos que tenemos que dar... es validar nuestras emociones... eh... nadie se siente bien cuando algo duele... aunque no sepamos por qué... nos encontramos en esta situación... es también sentirnos de esta manera... ¿no? es... está bien decir... tengo ganas de hacer berrinche... quisiera patalear... quisiera gritar... quisiera... recuerden que no estamos reaccionando como un adulto... estamos reaccionando como este pequeño... y entonces tenemos que darle rienda... a... a este sentimiento... a esta emoción... pues para que podamos desfogar... y entonces sí empezar a contener... con amor... con respeto... y con mucha empatía... pues este pequeño que viene... a... a hacernos... evidente una... una emoción que por ahí trae... ¿no? eh... otro de los pasos... es... eh... enseñarnos como... como un padre o madre lo haría... ¿no? a veces... eh... pensamos... en los papás ideales... muchas veces platicamos con amigos... y nos... nos cuentan la historia de unos papás... pues como los salidos de un cuento de hadas... ¿no? nosotros no tuvimos ese papá amoroso... eh... o esa mamá cariñosa... eh... eh... que siempre nos preocupaba por nosotros... que nos contenía con su amor... eh... al contrario... teníamos unos papás quizás... eh... rudos... quizás... muy poco tolerantes... muy poco asertivos en las frases que utilizaban para dirigirse a nosotros... que nos invalidaban en todos nuestros sentimientos y pensamientos... y entonces esto nos fue causando estas heridas... ¿no? entonces tendríamos que tomar ese lugar de... de ese papá o esa mamá que nos hubiera gustado tener... pues para que nos acompañe y nos dirija en los momentos en los que nos sentimos... este... tan tristes... tan... eh... inconsolables... que pensamos que todo lo que hacemos no lo hacemos bien... y... que nos trate pues... eh... con ese amor y con ese respeto que nos hubiera gustado recibir... fíjate que aquí yo mucho... no sé si tú lo has... eh... lo has realizado... eh... yo les digo a las personas que van a las asesorías con nosotros... que es muy bueno... el escribir una carta... a esos papás... que te hubiera gustado tener... ¿no? en los que les agradeces todo eso que... en tu... sueño o cuento de hadas... te hubiera gustado que... que tuvieran esos papás contigo... que les externes todo eso... y que les agradezcas... ¿no? pero al final te despidas de ellos... diciéndoles pues gracias... porque no son los papás... que tengo... me hubiera gustado que fueran... pero... pues agradezco lo que tengo ahora... ¿no? y entonces después... escribir una carta... a los papás que verdaderamente te tocaron... esos papás que a veces eran agresivos... ese papá que a lo mejor tenía problemas con el alcoholismo... con las drogas... ese papá... esa mamá que era sumista... que era... pues se puede decir ahora... en la historia de la gachona... que no defendía su... su postura de mamá... o sea... todo esto que realmente existe... en tu familia... que lo escribas... no con el... el afán de rechazarlo... o de... ponérselo... o ponerlo sobre evidencia... en tus padres... ¿no? sino para entender que todos tenemos una historia de vida... que no siempre es lo mejor... que no podemos juzgar... sin antes conocerla... y que aún así... con todas esas cosas buenas y malas... pues también tenemos que darle gracias... entonces... es un ejercicio muy sanador... es muy difícil al principio... el querer plasmar pues todo esto... porque a veces hay demasiado enojo... demasiado... demasiado dolor... en las personas... y pues el tocarlas nuevamente... este... pues sí nos puede llevar a veces a... a unos puntos muy difíciles de superar... ¿no? no sé si tú has tenido alguna experiencia... que nos pudieras compartir con respecto a esto... sí, sí, sí... es... es lo que... lo que comentas... es muy cierto... o sea... hay que... en este proceso del niño interior... pues hay que este... eh... pues pedirles verdad... o sea... imaginar... lo que no hubiera... lo... cómo hubiera sido diferente... sí... con estos papás... que nosotros hubiéramos... querido tener... dar la... dar... reconocer... que pues eso era lo que nosotros... necesitábamos... ¿verdad? pero... este... pues no... no son los... no es nuestra realidad... y entonces... como dices... tener esta... esta parte... y claro que me han tocado... claro que me han tocado muchos casos... este... creo que... pues... en relación... en relación de la persona... pues todos tenemos la historia para... para... para hacer este ejercicio... ¿no? y esto es muy bueno para... para darnos ese... ese tiempo de... de... analizar y poner en nuestra realidad... este... nuestra... nuestro... nuestro ser actual... sí... o sea... como dices... este... deseo de haber querido tener una familia... o unos padres diferentes... eh... pues llega... a una realidad de que... pues nuestros padres no son así... y tenemos que... también esa parte... así como sueltas... de un lado... el... este deseo de haber querido tener una familia diferente... pues perdonas a la otra... ¿no? perdonas la situación de... de... de los padres que te tocó... tener... eh... esta... como decías... esta mamá que... que soportó... a lo mejor ella por la tradición... por el... por el que... así era anteriormente... eh... este papá que no fue educado de la mejor manera... pues... vas perdonando esa parte de... 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 de estos padres que te tocaron... y vas sanando... eh... recordemos que el perdón... es... es... es esa parte... ¿no? eh... de este niño que vaya... perdonando esas... esas partes que... que no estuvieron bien en su vida... eh... yo les decía a las personas... y esto es una cuestión de muchas... de... de muchas... este... de mucha valentía... porque no va a ser sencillo... no va a ser... cómodo... no va a ser... algo bueno... ¿verdad? es más no nos va a traer ningún... a veces ningún placer... porque pues también nos va a remontar a lo que... a lo que... a lo que quisimos tener... a lo... a lo ideal... y hay que tratar de no quedarnos clavados en eso... porque también... esa parte que difícil es este... eh... el... el superar... ¿no? el... ese mundo ideal... o... también... ahorita me recuerdas a otra... a otra que dice... pues es que... otras personas que han estado conmigo... es que yo me casé... porque mis papás vivían un matrimonio muy bonito... ¿sí? y... yo quise algo igual... y... pues mi realidad no es esta... entonces también esa parte... eh... de este niño que vivió una etapa... realmente... no tan complicada... pero que no lo... no lo situa... que todas las relaciones no eran así... ¿verdad? también... esa es... esa es una parte importante de... de este... de este... revisar a este niño interior... por... ahorita lo que comentabas... tanto la parte buena... eh... eh... lo ideal... como la parte no tan... no tan bonita... y... y que fue real... ¿no? sí... y definitivamente... este... pues... son las raíces... es de... de donde venimos... ¿no? entonces... es necesario... escarbarle ahí... aunque no sea lo más bonito... este... aunque sea lo más doloroso... pero es lo que nos da... el verdadero sentido de identidad... es reconocer de dónde vengo... y... es... y de ahí partir... hacia dónde voy... ¿no? si lo que estoy haciendo... cómo me estoy comportando... lo que digo... si... si existe esta coherencia... ¿no? recordar que somos... este... mente... espíritu... y cuerpo... ¿no? entonces... tendríamos que tener... eh... todo muy bien estructurado... para que todo... estos tres... eh... personas... vayan en la misma dirección... y que tengamos esa coherencia... que necesitamos tener... en la vida... ¿no? porque si vamos a seguir sintiéndonos... eh... rechazados... abandonados... eh... nos sentimos llenos de una tristeza... que no sabemos de dónde nos proviene... o por qué la estoy sintiendo... por el miedo de no tocar... estas fibras tan sensibles... que traigo arrastrando... desde que soy un pequeño... y les digo... pues muchas veces... son cosas que traemos... desde el momento de la concepción... ¿no? este... no sabemos en qué forma... fuimos concebidos... y los que tienen... todavía la dicha de tener a sus papás... pues sería una buena iniciativa... el preguntar... ¿no? el preguntar claro... con el... el antecedente... de que muchos de los papás... no sabemos contestar lo mejor... me ha tocado casos en los que... se deja esta tarea... ve y pregúntale a tus papás... este... cómo fuiste concebido... si en las mejores condiciones... este... si estaban enamorados... si fuiste el niño de compromiso... dicen mis hijos... este... pues no sé... este... y se enteran de cosas... que en el momento... les duele... y les puede mucho... y que los papás quizás contestan... de una forma chusca... eso de que... pues no te esperamos... pero eres el pilón... o sea... eso claro que te marca... este... te sientes como que... de instancia rechazado... porque no eras bienvenido... y te recibes... porque pues ya que nos quedaba... ya no te íbamos a... estamos en contra del aborto... y no íbamos a abortar... y pues ya no pudimos hacer nada... y pues ya ni modo... llegaste... este... no estás de sobra... pero tampoco... fuiste... recibido con bobo y platillo... ¿no? y entonces... cuando empiezas a conocer... esta parte de la historia de tu vida... que a lo mejor nunca te imaginaste... pues empiezas a entender muchas otras cosas... ¿por qué luego te sientes tan rechazado? ¿por qué te sientes como un rompecabezas... una pieza de un rompecabezas... que no embona en ningún lado... por más que creas que aquí va... y que no... no... no haya cuadratura... ¿no? entonces... no es... insistimos... estar en el baquillo de los acusados... en el baquillo de los acusados... y rechazables... ni mucho menos... es simplemente entender... de dónde vengo... y cómo es que... estoy... en el baquillo... en el baquillo... para poderme ir... desprendiendo... estas sentimientos... para poder intentar... validar... mi sentimiento... mi forma de... de sentir... y poder ser... un verdadero ser humano... realizado... individual... ya no estar... a la... a la expectativa de que... si lleno las expectativas... de con quienes me relaciono... ya sea el esposo... la esposa... los hijos... los padres... los hermanos... sino que yo sea... pleno... consciente... de que yo... esto es lo que quiero... y esto es lo que me gusta... y esto es lo que disfruto... de mi día a día... entonces... este... es atreverse... es algo... insisto... muy difícil... a veces... es muy doloroso... pero es muy sanador... es muy sanador... tocar esas fibras... en las que... pues me pude haber sentido... nuevamente... como... como mencionamos... rechazado... humillado... y que de ahí venga... mi resentimiento... eso... eso que quiero... o que a veces utilizo... en contra de mi pareja... o que exploto... contra mis hijos... y que cuando... lo... lo razono... entonces digo... pues es que esto... no tenía por qué reaccionar así... pero no es que... que haya sido... este fue como que... el detonante... pero... la situación venía de mucho tiempo... más atrás... ¿no? de conmigo... como de con ellos... si compañera... si es muy cierto... oye... y una preguntota... ahorita que estamos tratando... esto del niño interior... ¿ya... te ha tocado algún caso... en donde el niño interior... esté dañado... por la visión errónea de Dios? donde... se pregunten ellos... me pasó esto... pero... si Dios es tan bueno... si papá... si tú me hablas de un Dios bueno... de un Dios amor... ¿por qué permitió que me sucediera esto? creo que también... esa es una parte muy importante... que tenemos... que tenemos que... que comentar... ¿verdad? sí... fíjate que... sí se me ha tocado... este... con algunos... algunos jóvenes... en su mayoría... y jóvenes... adultos... jóvenes... en los que fueron... sobre todo... con cuestiones de abuso sexual... ¿no? por algún... pariente cercano... y que dice... pues... ¿dónde estaba Dios? cuando les empezamos a hablar... de un Dios... que no es un Dios castigador... que es un Dios de amor... que es un Dios padre... que nos cuida... nos provee... nos protege... no logran dimensionar... ese padre... porque en muchos casos... pues fue... un padre violador... un hermano violador... o fue... alguien... dentro del círculo... de la familia... muy cercano... que les produjo... esta herida... sí... sí te... te impacta... la forma en la que ellos reaccionan... en la forma en la que reclaman... ¿no? ¿cómo me vienes a hablar... de un Dios... que puede ser amor... y comprensión... y que me protege... y todo? ¿dónde estaba... cuando a mí me sucedió eso? si yo era un niño... de cuatro años... de cinco años... una niña... y que no nada más... ahora que estoy empezando a trabajar... todo esto... me doy cuenta que no fui la única... me tocó el caso de una... de una señora... que no podía alcanzar a reconocer... que había sido violentada... por un tío... que su mamá lo sabía... y que no puso un... un límite... y que no nada más fue la única... sino que fue... a su hermana mayor... y lo intentó con la hermana menor... hasta que alguien... pues vino a ponerle un alto... al tío... ¿no? y ella... se sentía que lo odiaba... y que no podía amar a Dios... y que rechazaba a su hijo... porque... por la condición de ser hombre... este... pues... su forma de comportarse... eh... era para... con el... tío... quererse vengar del tío... pero lo... lo razonaba con el hijo... ¿no? entonces... este... sí fue complicado... que ella pudiera entender... cómo se entrelaza esta... esta relación... o esta situación... y sobre todo... pues... trabajarla... no llegar a ese perdón... porque si... si... como dices tú... pues... es muy... que digan... pues entonces... ¿dónde está Dios? ese Dios tan bueno... del que tú me hablas... este... cuando a mí me sucedió esto... ¿no? sí... así es... sí... yo en ese momento... cuando digo... le digo... porque... pues saben el lugar donde están... ¿no? saben nuestra... nuestra... línea de acción... de... de ser católicos... y hablar... y hablar de Dios... y yo les digo... no... con toda confianza... o sea... por mí no crean que... que no... si se sienten molestos... expresenlo... ¿verdad? porque pues es también parte de... ¿no? el... el... expresar... sus cuestionamientos... y su molestia... eh... su enojo... muchas veces... y ya después... entonces... y ya cuando lo sacan... entonces... que yo siempre les digo... pero... date cuenta de que... de que Dios... este... se... se vale de los seres humanos... ¿sí? eh... o sea... al final de cuentas... quien te debió cuidar... pues era... papá y mamá... o... hermanos... o sea... la familia... quien debió protegerte... porque somos... parte de la acción de Dios... este... somos nosotros... los seres humanos... entonces... eh... ahora sí que... ese cuestionamiento... eh... ya con el trabajo... en las... en las sesiones... eh... con nuestros asesorados... pues va empezando a sanar... este... digo... en mi caso me ha tocado dos personas que... que me han... al final... en lo que nos comparten... pues me dicen... pues gracias... porque cambiaste mi visión... y... y ya me volví a acercar... y ya... estoy otra vez en el... en el conocimiento de... de Dios... ¿verdad? poniendo también a Dios en el lugar que le corresponde... ¿sí? porque también es... es idea errónea de... y yo siempre les digo... eh... en algún momento les digo... entonces tú querías un... un Diosada madrina... o un Dios... un Dios... este... escudo... ¿verdad? eh... y tú lo... tú lo percibiste así... eh... pues una cosa es de... tener a Dios como nuestro guía... como nuestro... como nuestro padre amoroso... y otra cosa es que los seres humanos... seamos capaces de la maldad que podemos ejercer... en el mundo... ¿verdad? entonces ya cuando empiezan a... a centrar... como dices... como ahorita veíamos en el tema... a este niño... situarlo en el... en el lugar correcto... con las palabras correctas... empieza un proceso de sanación... para esta persona... ¿verdad? sí... y bueno... también... yo también les pongo mucho el ejemplo de... de tener esta visión de querer un Dios de supermercado... ¿no? les digo... cuando a ti se te acaba la despensa... o se te acaban los víveres en casa... pues vas a surtirlos... ya sea una tienda... al mercado... o al super... y entonces... de la gran variedad de productos que hay... pues vas a elegir lo que más te convenga... las marcas que... por precio y calidad... te ofrecen lo mejor... pues eso es por las que te vas a ir... ¿no? y muchas veces queremos así... así... tener esa relación con Dios... ¿no? este... hoy estoy bien... yo solita me las resuelvo... no necesito de ti... yo soy mi... te digo... pues casi casi cuanta mané... y yo solita... me las arreglo... ¿no? pero cuando viene el momento de crisis... es cuando... ahora sí... volteo los ojos al cielo... y volteo... no para aclamar a ese Dios... sino para reclamarle... ¿por qué no estuviste? ¿por qué no me escuchas? ¿por qué no me atiendes? ¿por qué no me proteges? ¿por qué no esto? ¿por qué no lo otro? ¿no? pero pues... es cuánto... cuánto realmente soy yo... creyente de... de este Dios... ¿no? muchas veces decimos... que somos creyentes... que somos católicos... pero somos de aquí para afuera... porque realmente... no profesamos nuestra religión... no profesamos nuestra fe... ¿cuánto le dedicamos de tiempo... a ese Dios... ¿no? quisiéramos que todo fuera... como ese estudio... mágico... ¿no? y que no me costara... ni me esforzara... absolutamente nada... pero pues así... no se obtiene... nada tampoco... o sea... ya nos hemos dado cuenta... que es una realidad de la vida... ¿quiere sobresalir en una empresa... en... en los estudios... como papá... como mamá... ¿qué te tienes que hacer? pues tienes que prepararte... tienes que... estudiar... tienes que dar lo mejor de ti... y pues... darle para adelante... ¿no? lo mismo sucede con esta cuestión de la religión... o sea... quiero tener esa relación con Dios... porque me tengo que seguir relacionando con Él... tengo que aprender a orar... tengo que aprender a hablar... el hacer mi vida... una oración continua con Él... un diálogo... que se manifieste en todo momento... que sea un... una mañana de que agradezco... y que aún con la adversidad más difícil que pueda tener... agradecerlo... y que cuando termine mi día sea igual... ¿no? porque fui de los pocos privilegiados... que estoy nuevamente en mi cama... que estoy sano... que puedo decir que me fue bien... que tuve trabajo... que tuve alimento... que tuve muchas cosas buenas... o malas... pero aquí estoy... sigo... sigo en este... en este caminar... y esto es lo que realmente estamos invitados todos a aprender... a ser parte de nuestra vida... de nuestro día a día... pues a este Dios... este Dios que sí existe... que es un Dios de amor... que es un Padre amoroso... que es un Padre que nos cuida... pero pues también tengo que buscarlo... y tengo que procurarlo... aunque Él es... es un caballero... y nunca... espera nada de nosotros... ¿no? pero sí es grato... el que le recompensemos... aunque sea... en una mínima manera... pues un poquito... de lo mucho que recibimos en el... Sí, sí, sí... y sobre todo... tener conciencia de que... tú... tú nos mencionabas... la parte de... de la mente... del cuerpo... y del espíritu... y si estamos intranquilos... es porque... nuestro espíritu... anhela algo más... y ese algo más... pues es conocer... a... a... a este... a este amor verdadero... ¿no? y yo siempre les digo... a mis matrimonios... les digo... este... pues hay que amar... ¿verdad? y hay que conocer... porque si... si el amor me implica... el conocimiento de una persona... pues así es con Dios... ¿no? o sea... no puedo decir... ay... amo a Dios... o... o estoy enojado con Dios... porque no... realmente no lo conozco... o sea... no... no tengo ese contacto... no sé quién es... entonces... este... tengo que... dedicarme a conocerlo... para poder... este... tener ese... ese encuentro... y cuando tengo el encuentro... pues mi alma empezará... a tranquilizarse... porque... pues es... es lo que siempre anhelamos... aunque no lo busquemos... siempre estaremos inquietos... este... por este... por este amor verdadero... este amor que sí me llena... me sustenta... este... que me... que me mantiene... en pie de... en pie cada día... ¿verdad? entonces... y sobre todo... como lo dices tú ahorita... que es el verdadero amor... este amor... agape... ¿no? este amor que es... dar... 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 y dar... pero fíjate que tenemos muy... muy... este... distorsionada... esta palabra de amor... ¿no? y precisamente lo comentaba hoy... con... con unas personas que acudieron... a... a... este... a nuestra salita de... de escucha... que les decía... eh... es como... seguir estos mandamientos... si somos apegados a la iglesia... pues tendríamos que... mantenernos al mar... a... a... al pie de la letra... siguiendo estos dos primeros mandamientos... ¿no? y decía... ¿cuáles son los dos primeros? no... pues amarás a tu Dios... sobre todas las cosas... y el segundo es similar... ¿no? amarás a tu prójimo... como a ti mismo... ¿cuántas veces... nos hemos rechazado... nosotros mismos? nos sentimos indignos... nos sentimos que sí somos... y... este... incapaces de hacer algo... aunque ya no lo dijeron... y aunque yo he demostrado lo contrario... sigo con esta zozobra aquí adentro... y no me la logro quitar... y sigo sintiéndome inmerecedor de... o merecedor de todo lo malo que me sucede... este... que esto me... que me está pasando... es porque yo me lo busqué... que si tengo una pareja... que es tóxica... este... y que sigo... estoy viviendo en una relación... que no quiero estar... pero pues es porque me quedo aquí... por mis hijos... este... por ayudarlos... o porque pues no me puedo quedar solo... o de qué voy a vivir... o a dónde me voy a ir... o sea... es esa poca validación... que tenemos... ¿no? o el autocastigo... ¿no? el... es que es lo que me merezco... sí... lo que decían las abuelitas antes... ¿no? pues esta es micro... si la tengo que cargar... ¿no? el día que yo entendí... la diferencia de... esta es mi cruz... y la tengo que cargar... con la diferencia de... esta es mi cruz... y la quiero abrazar... son cosas muy... muy parecidas... pero son muy diferentes... en su contexto... ¿no? el cargarla... es sentir el peso... esa... esa piedra que pesa aquí atrás... y que no hayas... como quitártela... y sin embargo... el abrazarlo es... aceptación... y es decir... bueno... si Dios me lo está dando... pues... lo tengo que aceptar... no puedo modificarlo... no lo puedo cambiar... si hay algo que puedo cambiar... lo hago... y si no... pues lo acepto... y entonces... este... se me hace más llevadera... esa carga... ¿no? entonces... este... si es... es sobre todo aprender esto... amarnos realmente... a nosotros mismos... ¿no? eso es algo... es una tarea muy difícil... pero... no es imposible... o sea... ya cuando empezamos a descubrir esto del mío interior... es el punto clave... porque entonces... ya me estoy validando yo... yo solo me puedo... eh... dar ese amor... ese cariño... esa comprensión... esa empatía... antes de pedirse al otro... me la tengo que dar primero... exactamente... sí... yo también utilizo mucho esa frase... les digo... eh... y recuerda que dijo... ama a tu prójimo... como a ti mismo... no por encima de ti... no por debajo de ti... como a ti... como te amas tú... y repasemos... como te amas tú... y ya... pues ahí... ya cuando empezamos a repasar... pues viene todo lo demás... sí... y es cuando dices... chin... o sea... todo lo que yo creía que había hecho... pues resulta que no estaba bien hecho... ¿no? es entender bien el significado de ese amor... como te... como te digo... ese amor ágate... y entonces ya de quitarnos ese amor eros... ¿no? porque ese amor... eh... de esperar... y de que yo te doy tu verás... y que... no, no, no... es este amor desprendido... es el mismo amor como el que recibimos de Dios... sí... hasta el amor filial... ¿no? este... digo... de los tres amores... pues el más cercano a la relación con Dios... pues es el amor... este... ágape... entonces... bueno... eh... pues ya estamos casi por finalizar... este... ya se nos pasó el tiempo muy... muy rápido... como que... y más con... y más ahorita con... con las lluvias y todos los problemas... pues sí es... es complicado... pero... pues con todo el gusto... ¿verdad compañera? aquí estamos... Sí, así es compañero... y pues la verdad... eh... sí a los que nos hacen favor de... de sintonizarnos... cada... cada quince días aquí a nosotros... y cada... otros quince días a los otros compañeros... que estamos formando parte de este grupo de Valora... pues agradecemos infinitamente todo... todo su... su acompañamiento también en estos temas... ¿no? porque... este... pues son preparados con mucho cariño... con mucha... eh... dedicación... esperando que... sus dudas sean resueltas en algún momento... y pues claro que también nos encantaría escuchar... dudas... comentarios... este... todo aquello que nos haga... seguir creciendo... y... y pues empezando a... a seguir construyendo... a dar lo mejor de cada uno de nosotros... supongo... Sí, así es... y sobre todo... la invitación también es para que si tienen algún... alguna sugerencia de tema... algo que quieran que tratemos... pues... adelante... como les decíamos... la vez anterior... eh... mándenos la pregunta... si no... la podemos responder... eh... en el momento... este... pues... creamos un... o hacemos un programa... este... documentándonos... preparándonos... para llevarles una mejor respuesta... ¿verdad? que eso es lo... eso es lo más importante... para todos los que nos escuchan... eh... saber que... que pues... día a día... también nos estamos... este... actualizando... preparando... informando... para poder... este... transmitir lo mejor... ¿verdad? y... y que lo mejor sea... lo primero... y lo primordial... pues... pues... el amor... que Dios nos tiene... y Dios nos profesa... a cada uno de nosotros... ¿verdad? sí... sabemos que es difícil... verlo... en las situaciones difíciles... en los momentos... de más tensión... de nuestra vida... pero ahí está... ahí está... con el amigo... con... escuchar un... algún experto... acercarse a... a... a la... a la adoración... entonces... hay tantas... tantas y tan bellas formas... de que Dios... se manifieste en nuestras vidas... que pues... los invitamos... a estar abiertos... y atentos... a... a... a estas señales... ¿verdad? y... y pues... como les digo... como les dice mi compañera... con todo el gusto... también nos gusta... nos gustaría... leerlos... escuchar... opiniones... sugerencias... alguna... alguna duda... que no haya quedado muy clara... con todo gusto... también... la respondemos... y pues bueno... eh... estamos... eh... casi por terminar... este... algún... algo... algo último... que tengas que... que comentar... que les quieras transmitir... compañera... eh... pues nada... compañera... lo mismo de... de... cada vez que tenemos... esta oportunidad... de estar en contacto... con las personas... eh... que todos tenemos el derecho... y merecemos ser felices... ¿no? a eso vinimos a este mundo... y que pues busquemos... las... las herramientas necesarias... para lograrlo... para irnos de este... de este... de este lugar... eh... cuando nos pidan cuentas... en donde nos las tengan que pedir... pues vemos las mejores... ¿no? que... ahorita que hemos estado hablando... o que hemos estado escuchando... en los evangelios... de estos... de estos últimos días... estos talentos... de los que fuimos votados... ¿no? que los pongamos en práctica... que todos somos seres... valiosos... que todos tenemos... dones... que tenemos que poner a trabajar... para nuestro servicio... y el servicio de todos aquellos... que se encuentran... cerquitas de nosotros... y que no nos creamos... esas... esas... eh... cosas que nos dijeron... que nos hicieron daño... ¿no? que podemos aprender a ser felices... como... lo que somos... quienes somos realmente... pero tenemos que atrevernos... que no nos brindamos... y que... pues luchemos por... por salir adelante... y seguir escuchando... ese niño interior... así es... así es... compañera... y sobre todo... pues siempre nuestra mirada... en el cielo... ¿verdad? que es... que es hacia donde vamos... eh... y ahí pues... eh... la auténtica felicidad... eh... esperemos que todos podamos... encontrarnos algún día allá... y pues... adelante... en el sentido de... de... pues buscar ayuda... cuando la necesitemos... y no... y no claudicar... eh... no negarnos a la posibilidad... de... de la ayuda... y pues bueno... pues nos despedimos... dándole las gracias nuevamente a todos... por acompañarnos... y disculpando... también las molestias... eh... por... por las interrupciones del internet... eh... de los cortes... es un gusto estar con ustedes... muy buenas noches... a cada uno... gracias... muchas gracias... y que pasen muy feliz noche... y que pasen muy feliz... de los cortes... de los cortes...